1, 2, 3 El amor rico El perfume de gardenia Tiene tu boca Bellísimos destellos De luz en tu mirar Tu cuerpo es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Alondas en la mar Tu cuerpo es una copia Tu belleza De un rico cantor El perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Maestro Mujeres cuando Mujeres cuando Te ven pasar Y llevas en tu alma La vigilan Pureza Por eso es tu De un rico cantor De un rico cantor Perfume de gardenia Tiene tu boca Perfume de gardenia Perfume del amor Comprisono De un rico cantor De un rico sympath ¡Gracias!